Muy buenos días Carolina, así es tal como usted lo está viendo aquí en las imágenes al igual los televidentes de hable como habla televisión digital, tremendo impacto, dos vehículos, una camioneta y este turismo color azul en donde las bolsas de aire pues fueron prácticamente los que han salvado tanto a madre e hijo que iban a bordo de este vehículo. Cabe mencionar que en ambos son dos féminas las que iban conduciendo y ambas pues se dirigían a distintas escuelas para poder ir allá a dejar a sus pequeños a recibir el pan del saber. Mire usted cómo quedaba este vehículo, la parte de enfrente destruida como le digo, aquí hay un semáforo pero ambas damas pues alegan que el semáforo estaba en verde, pero cabe mencionar que esta es una zona en donde hay cámaras de seguridad. Por este otro costado de acá, vamos a movilizarnos, ha quedado el otro vehículo, la camioneta que ya la policía de tránsito pues ha procedido a moverla para no obstaculizar el tránsito de los demás vehículos. Aquí el golpe pues ha sido en uno de los costados y de igual manera en la parte delantera. Es importante de igual manera recalcar que las heridas con las que han resultado tanto los niños como las madres han sido bastante leves. Se ha hecho presente aquí una ambulancia del cuerpo de bomberos para poder efectuar la revisión, pero como les digo, afortunadamente no hay heridos de gravedad, pero sí los daños materiales bastante cuantiosos. Con las imágenes del Toro Menjibar, vamos a regresar nuevamente con ustedes a los estudios.